Las aulas de la tercera edad cumplen 15 años y es por ello que desde la Concejalía del Mayor se han realizado una serie de actos para celebrar tal efeméride. El 4 de mayo vamos a tener en el auditorio el acto más solemne de esta celebración. Va a haber participaciones musicales, va a haber un audiovisual, va a haber diferentes actividades. También queremos reconocer la colaboración que han tenido y la ayuda que se ha tenido en las aulas por parte de las concejales y los concejales que ha habido aquí en el Centro Social con los programas de la tercera edad. Luego el 5 de mayo vamos a tener una jornada de convivencia, todos los alumnos y profesores que queremos que sea una comida campera y vamos a ir al castillo. Este lunes pasado se inauguró una exposición en el Centro Social, donde se puede ver un recorrido fotográfico de la trayectoria de estos 15 años. Hemos querido hacer una especie de recuerdo de lo que han sido todos estos 15 años. Al comienzo, se empezó en el año 2001 y eran muy poquitos, pero poquito a poquito y viendo la aceptación que tenían las personas, pues se ha ido aumentando las actividades del programa. Hemos mejorado en instalación, en materiales, en todo hemos mejorado. La mayoría de los participantes en los talleres de la tercera edad son mujeres y desde la concejalía tienen como reto conseguir una mayor participación de hombres. Hay un reto que yo al menos me he marcado para mis cuatro años, que es que aumenten los alumnos hombres, porque al principio casi todo eran mujeres, ahora ya desde hace unos años que están viniendo hombres, se están anotando en diferentes áreas, materias, y bueno, están tomando parte activa. No sé, lo que pretendemos es llevar el tema de igualdad, de oportunidades y de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Como colofón final de esta celebración, se realizará el festival de fin de curso del 28 al 30 de junio. Gracias. 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 Gracias.